Bueno, el título de la siguiente nota y que tiene que ver con el cierre que vamos a tener en Arriba Gente, tiene que ver con la siguiente frase, música para el alma. Tal vez le gusta a usted el título, pero ¿de qué se trata? Bueno, música para el alma nace del amor y de la pérdida, así lo definen ellos y ellas. Surgió de la idea de una flautista y hoy está presente en ocho países de la región y particularmente Uruguay es uno de esos países y para saber de qué estamos hablando cuando les decimos a ustedes música para el alma, estamos con Lilian Cardone a mi derecha y con Estela Nicrosi aquí a mi izquierda, a quien le agradecemos muchísimo. A Estela le voy a tirar la oreja porque no trajo el violino y la pongo en el dedo esa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos realmente. El televidente nos está mirando, está escuchando que yo las acabo de presentar con el título de música para el alma que son un grupo ¿de quiénes? ¿Qué? ¿Qué hacen? Somos un grupo de músicos de las orquestas, Filarmónica Montevideo, Orquesta del Sodre, gente aficionada a la música, tenemos gente de folclore, hoy nos va a acompañar acá María Elena Melo, cantantes de la orquesta del sodre, del coro del sodre, chicos de la orquesta juvenil del sodre y quienes se quieran unir. Eso compone música para el alma. ¿Y qué es lo que hacen concretamente? Concretamente vamos hacia, nos dirigimos hacia donde la música no puede ir, hacia donde la gente no puede acceder a un teatro y vamos a hospitales, a guardia ancianos, a escuelas con niños con discapacidades especiales. A eso apuntamos, ¿no? Hacia donde esas personas no tienen acceso a un teatro, por ejemplo. Claro. Lilian, yo en la presentación decía que está presente en ocho países, que Uruguay es uno de esos países. Yo tuve la oportunidad de verlos a ustedes en el Pereira Rosel, que llegó incluso gente de Argentina a participar. Fue muy lindo, muy emotivo. Concretamente, ¿cómo surge este movimiento? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la génesis de todo? Bueno, surge justamente en Buenos Aires y como tú decías hoy, a raíz de una flautista que tenía una enfermedad terminal y bueno, y ella es un poco la promotora de todo este movimiento, ya que la música la ayudó mucho en su etapa más crucial. Y bueno, y decidió formar este grupo para poder llevar música a justamente a esas personas que vivían una experiencia de vida similar a la de ella y que por sus condiciones de vida además no podían acceder a la música. Y bueno, y así fue como se creó. Podían ver ese espectáculo en un teatro, en una gala distinguida y ahí la idea fue que la música llegara a esos lugares. Exacto, en lugar de ellos venir a un teatro, llevar la música a esos lugares donde mencionó Estela. ¿Han estado en muchos lugares de Uruguay? Sí, hemos estado en... Perdón, ¿cuánto tiempo tiene música para el alma Uruguay? Cumple ahora en febrero tres años. Tres años. ¿Y por dónde han andado Estela? Hemos estado en la cárcel de Mujeres, en la cárcel de Punta Rieles, e hicimos toda una gira por Maldonado, hicimos el hospital de San Carlos, pan de azúcar, Maldonado, en el centro de ediciones del... No me acuerdo el nombre. ¿Acá en Montoyo? No, en Maldonado. Ah, en Maldonado. Este, del Jaüel, este, el hogar de ancianos del Jaüel, hemos estado en Paso de los Toros, este, que fue una experiencia maravillosa, todas ellas son experiencias maravillosas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros nos llevamos como un cuadrito de cada experiencia que vivimos en el alma de nosotros. Porque lo más lindo, por ejemplo, una de las tantas amigotas que te puedo contar, llegamos a Paso de los Toros, a una casa, a un hogar de ancianos, perdido en el medio del campo, imagínate la cara de esas personas, bajaron un ómnibus, toda esta gente vestida con estas camisetas, que nos ponemos gorros, y... Claro, porque además se caracterizan un poco para los shows. Realmente fue fantástico, y una señora se me acerca y me dice, tengo 95 años, soy la que fue la profesora de música del pueblo, me puedo morir en paz. Qué lindo, negocio. Entonces, todas esas cosas te impulsan a que uno siga adelante con este proyecto. Nos cuesta mucho llegar al interior, porque como que no se entiende mucho qué es solidaridad todavía, ¿no? Lo que queremos resaltar es que nosotros somos músicos solidarios, somos independientes, somos gratuitos. Claro, eso te va a decir, ustedes no cobran ningún tipo de clave para nada. No, nada, absolutamente nada. Y la pregunta siguiente era, ¿cómo costean y solventan? Porque, digo, evidentemente el tema de la solidaridad y el voluntariado está presente. Es decir, vos llevas tu violín y no cobras absolutamente nada. Ahora, a la hora de poner un ómnibus, de movilizarte hacia el interior, tenés que costearlo de alguna manera. ¿Cómo solventan esa parte económica? Y bueno, a través de cartas, de pedidos, intendencias que han sido sensibles. ¿Colaboran las intendencias? Poco, poco. Poco, muy bien. Bueno, tirón de oreja para los señores intendentes del interior. Acá hay talentosísimos uruguayos que están regalando su arte solidariamente. Y bueno, habría que colaborar. Costear un ómnibus no debe ser mucho en el presupuesto municipal. A nuestros lugares del interior no hemos podido llegar por no tener locomoción. Dolores fue uno de ellos. ¿Dolores? Dolores. No, sí, Dolores. Sí. Y Soriano cuando... Soriano, bueno, claro. Sí, hemos querido ir y no. Y no nos proporcionaban locomoción. Así que eso es lo que pedimos encarecidamente, ¿no? Bueno, a través de lo presente. A las presidencias, a las empresas, el que quiera colaborar con un ómnibus solidario, bienvenido a ser, ¿no? Bien, perfecto. Y poder llegar a todas las partes del país. Vamos a ir cerrando esta parte para luego, obviamente sí, compartir el arte de ustedes. ¿Tienen muchos llamados? ¿Tienen muchos pedidos? Sí, tenemos muchos pedidos. Supongo que a veces tal vez no se puede dar respuesta a mucha demanda, digo, porque cada uno tiene su vida, su organización. Hay que trabajar también, ¿no? No, por supuesto. Hay Jimena, que es quien nos ayuda mucho en hacer las cartas y recibir todos esos llamados. Hay escuelas que nos piden que sí tienen acceso a los teatros. Entonces, a veces no se entiende bien que es música para el alma, ¿no? Claro, entiendo lo que decís. Hay escuelas que sí tienen acceso. Entonces, por eso, no es que nos negamos. Capaz que hablamos y proporcionamos que sí vayan al teatro. Claro. Pero hay otras que no tienen, como la Escuela Horizonte, como la Escuela Roosevelt, que están pasando por momentos. Y ahí siempre estamos. O sea, se privilegia a aquellos lugares o colectivos que no tienen la posibilidad efectiva de no estar presentes en una actividad, en un teatro. Bueno, vamos cerrando este capítulo por acá de Música para el alma.